Comisiones Obreras ha registrado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el accidente mortal que sufrió el lunes pasado una joven trabajadora del servicio de ayuda a domicilio que gestiona la empresa OHL en Algeciras, cuando se encontraba realizando su jornada laboral en la calle Batel en San García, donde fue atropellada por una furgoneta de reparto que estaba estacionada. El sindicato asegura haber recabado información sobre los pormenores del accidente con el que han elaborado un informe que es la base para actuar ante la autoridad laboral. En su denuncia, Comisiones Obreras insta a la Inspección de Trabajo a comprobar si la trabajadora había recibido la formación a su categoría profesional de auxiliar y formación en seguridad vial, a la vez que pone de manifiesto que estas trabajadoras sufren de estrés debido a que se trasladan varias veces de domicilio para atender a distintos usuarios en una misma jornada laboral, así como por el trato que reciben por parte de algunos usuarios. Para el responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, José Gavilán, es necesario optimizar los planes de seguridad y prevención en todas las actividades productivas debido al incremento de sinestabilidad laboral.